Toma el asiento por favor ¿Y vos qué haces en tu tiempo libre? ¿Y vos qué haces en tu tiempo libre? Quiero decir algo, quiero confesar algo A veces Me gustaría hacer una muscula ¿Una muscula o qué? Para tener mucho vida ¿Que no te alcanzas a ver que tienes gusto? No 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 Gracias por ver el video